Por quinto año consecutivo, los malabares del antioqueño Sebastián Ortiz, mejor conocido como Boyka, se tomaron un mundial de freestyle. Y como es tradición, su técnica encantó a los presentes en Melbourne, Australia, y eso que según él estaba... Estaba un poco nervioso, porque eso no se veía todos los días, y la idea fue muy disfrutarlo, pasarlo bien, y que sepan que Colombia tiene gran potencial para hacer ese deporte. Pero el nerviosismo nunca se notó, y superando tres duelos ante los mejores del planeta, llega una nueva final ante el polaco Mick Rick. En el duelo definitivo, ambos sacaron lo mejor durante 2 minutos 35 segundos, pero fue el europeo quien se llevó los máximos honores. Que segundo, pero estoy muy contento, porque en el 2014 logré ser campeón mundial y volver a repetir esta hazaña de estar en el podio, de repetir medalla, es increíble. De esta manera, Boyka suma su cuarto podio en el evento. Todo un orgullo de Antioquia para el mundo.